¡Vamos, motores! Entonces es importante que la imagen que demos sea una imagen diferente, una actitud diferente y por eso dentro de toda la Secretaría hemos estado cambiando los uniformes, hemos estado dando uniformes diferentes, hemos estado dando uniformes con mayor imagen policial y en el caso de tránsito como el 70% de las intervenciones es con el ciudadano, hay más proximidad social. Por lo tanto la proximidad social se nota más con el uniforme blanco, en la policía preventiva el 50% es de proximidad y el 50% tiene que enfrentarse uno con gente que comete delitos, por lo tanto por eso el uniforme blanco para la policía de tránsito y por eso el uniforme azul para la policía preventiva en general. El color azul denota mayor autoridad, mayor imposición, de mayor reacción y el color blanco es de mayor proximidad, por lo tanto por eso a raíz de esto, a raíz de que queremos una imagen diferente de todas las corporaciones policiales es que estamos haciendo un cambio de uniforme. El uniforme blanco a partir de hoy va a ser de la policía de tránsito, así como también la policía procesal que tiene el porqué, la policía procesal vigila las salas de juicio donde hay, pues la mayoría es gente buena, es gente que está en un proceso, viendo un proceso, no el procesado pero sí viendo el proceso, la mayoría de la gente son abogados, son litigantes, son jueces, son públicos en general y por eso también era necesario cambiar ese uniforme. El día de hoy van a portar el uniforme blanco a partir de este momento y bueno eso será lo que.